Exorcionadores en el Cebín, recientemente se hizo viral este video Alerta, hoy vamos a hablar sobre las exorciones En Venezuela, así que te invito a que te quedes hasta el final Porque sé que tú también tienes una historia que contar Resulta que el pasado 11 de febrero, dos personas fueron detenidas Presuntamente por estar extorsionando a personas en baños públicos En un famoso centro comercial en la ciudad de Caracas ¡Gracias!